Hoy me encuentro en el municipio de Sotaquirá, en un lugar llamado Macaní Ecoglamp, rodeados de naturaleza, apicultura, animales de granja, una huerta orgánica y un tema de yoga y meditación que tienen que disfrutar. Aquí empieza Definde con su merced. Partiendo desde Bogotá por la ruta 55 hacia Sotaquirá, son 176 kilómetros aproximadamente. La vía cuenta con cuatro peajes, peaje Andes de 9.100 pesos y peajes El Roble, Albarra Sinituta de 8.400 pesos cada uno. Antes de llegar al casco urbano de Sotaquirá, tomamos un desvío a la izquierda de aproximadamente 10 minutos para llegar a nuestro destino. Sotaquirá, tomamos un desvío a la izquierda de aproximadamente 10 minutos para llegar a nuestro destino. Sotaquirá, tomamos un desvío a la izquierda de aproximadamente 10 minutos para llegar a nuestro destino. Bueno, la finca ecoturística Macaní tiene para ofrecer mucho en su menú gastronómico. Tienen opciones para gente que le gusta el tema vegetariano y para mí que soy muy amante de carnes y todo eso, pues aquí esta deliciosa opción. Siempre están trabajando con productos locales y con productos que tienen aquí mismo en la finca. Miren esta belleza, esta delicia y probando una de las cosas más importantes, como lo es el queso paipa que es de esta región. Miren esta belleza, esta delicia y probando una de las cosas más importantes, con los llaves, con los llaves, colores de las llaves, las llaves. Miren esta belleza yito. sus esperanzas y sus dichas canta en rústica vasija coronada de espuma vivar la leche contemplar la bruma que en el fondo del baño se levanta el aire respirar embalsamado con los suaves olores de la savia y las flores con los suaves olores de la savia y las flores dentro de las opciones gastronómicas que macaní nos ofrece tenemos productos orgánicos locales ancestrales y muy saludables para las personas que aman comer saludables macaní es un lugar especial para ellos vamos vamos a visitar a las abejas ahorita ya les muestro un poquito de esta experiencia si no lo permite las mismas abejas saludables macaní saludables macaní Con los suaves olores de la savia y las flores No olviden seguir a Macanía aquí en sus redes sociales, tienen que visitarlos, conocer de cerca la experiencia con animales de granja, con un huerto orgánico, un fin de semana lleno de relajación y de paz. No olviden seguirnos y suscribirse a nuestras redes sociales. Macanía es un espacio en donde se van a poder conectar con la naturaleza y van a poder descansar de toda la rutina de la ciudad. Esto es The Fin de Consumer Seals. Gracias por ver el video.